¿Qué es la poda planificada? Para visualizar todo el entorno y da seguridad al vecino, porque generalmente el árbol provoca sombra en una altura y ya provoca obstrucción en menos de 3 metros, entonces poder hacer la poda del árbol y el levantamiento de copa en forma controlada y planificada en cada barrio genera mejores condiciones de seguridad. Esto es la primera vez que se hace en lo que es la gestión municipal, nunca se había hecho en la ciudad de resistencia una poda controlada en todo el barrio, estamos en el barrio Provincia Unida y barrio España, pero se van a intervenir casi en 80 barrios de la ciudad de aquí al mes de agosto, que es el tiempo en el cual se lleva adelante la poda, hasta el 30 de agosto y a partir de allí obviamente se va a realizar periódicamente un mantenimiento y luego cada año se va a ir ampliando a otros sectores. Lo más importante es que se trabajó con poda controlada y planificada en todo lo que es el macro centro, las principales avenidas, pero también en los barrios. Todo lo que es el grupo de caminantes que tenemos desplegados en los distintos barrios, fueron capacitados por los ingenieros pertenecientes a Paseo y Jardines, los ingenieros agrónomos, se dieron charlas antes de arrancar con estas tareas en el videro municipal, donde se les explicó desde cómo podar hasta el uso de la herramienta, el uso correcto de la herramienta bajo las normas de seguridad.